Con las palabras de Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, comenzó el segundo coloquio internacional Patria, que sesiona desde este martes en la Sala Che Guevara de la importante institución cubana. El destacado intelectual llamó a la unidad, a la articulación y a desmontar las campañas manipuladoras contra Cuba en el inicio de una sesión de trabajo en la que participaron Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Rogelio Polanco Fuentes, jefe del Departamento Ideológico de la Organización Política y el poeta Alpidio Alonso Grau, ministro cubano de Cultura. Más de 60 expertos internacionales en comunicación e invitados nacionales participan en el encuentro que rinde homenaje al periódico Patria, creado por José Martí, y busca construir alianzas y consensos en la batalla comunicacional de estos tiempos. La vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, Rosa Miriam Elizalde, destacó la importancia de visibilizar el mapa comunicacional exitoso que existe hoy en América Latina. Por su parte, el presidente de la Unión de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, subrayó que las acciones concretas que se puedan articular no solo serán útiles para defender a Cuba del cerco mediático impuesto por el gobierno estadounidense, sino a todos los demás pueblos y movimientos de izquierda, que enfrentan también el monopolio de la información de los medios transnacionales. Tenemos que tomar algunas decisiones en cuanto a la necesidad de estructurar una articulación sistemática. Para eso creo que algunas ideas importantes. Deberemos darle un lugar importante a la juventud, no para hablar acerca de ella, sino para darle la palabra. Deberemos entender que Internet es el territorio óptimo para estructurar esos procesos de articulación por muchos motivos, porque la tecnología debe estar puesta al servicio de los pueblos, porque debemos construir soberanía tecnológica y esto es fundamental. Hoy asistimos a la época del dominio de las redes, los pocos caracteres, de la inmediatez, al paradigma de la aceleración del tiempo, la velocidad de los mensajes de WhatsApp, de los videos de YouTube. Son urgencias que impone el neoliberalismo en la etapa actual del capitalismo, que apunta en la industria del entretenimiento y a través de los medios dominantes a reducir la capacidad de pensamiento y la interpelación de la realidad. Entonces, sí, como decía acá la compañera, bueno, lo dijeron varios, es un gran desafío de este tiempo. Si las ideas son el arma esencial en la lucha, y hay que usar la palabra para simbolizar las ideas, ¿cómo hacemos, cómo articulamos los modos en que nuestro discurso se valga, se exprese a través de ese entramado de pocos caracteres, pero sin perder el carácter esencial que las y nos dignifica. El taller Desinformación, Discursos de Odio y Bloqueo Digital ocupó las primeras horas del segundo coloquio internacional Patria, que se extiende hasta este miércoles 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana.